Aquí en El Cotol por primerito mes, tenemos a Marlon ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro, y hoy solo nos queda un mar de odio ¿A dónde se fueron todas las promesas? Porque este amor ya no nos interesa ¿Qué pudo marchitarnos tanto? Lo que un día nos juramos, hoy lo cubre el que andó ¿Quién va a dar el paso? Sin miedo al fracaso, tiremos la moneda La costumbre nos frena, el deseo no coopera, se nos apagó la hoguera No tiene sentido darle rienda a lo vivido, nuestro capítulo quedó ya en el olvido ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro, y hoy solo nos queda un mar de odio ¿A dónde se fueron todas las promesas? Porque este amor ya no nos interesa ¿Qué pudo marchitarnos tanto? Lo que un día nos juramos, hoy lo cubre el llanto Si hicimos bien o hicimos mal a nuestras vidas El destino lo dirá Lo dirá Lo dirá Por más que tratamos siempre morimos en el intento Pero hoy no sé ¿Qué más vamos a hacer? Nos ha aparecido tanto sufrimiento Es el momento de darnos un chance a un nuevo amanecer ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro, y hoy solo nos queda un mar de odio ¿A dónde se fueron todas las promesas? ¿Por qué este amor ya no nos interesa? ¿Qué pudo marchitarnos tanto? Los cumbianos juramos, hoy lo cubre el llanto ¿Tú? Ya dices, yo sí Pues bueno, así es el título de esta canción Se trata de una pareja, ¿no? Que tiene que tomar la decisión de separarse Que es bien triste Pero bueno, eso pasa a diario Y así es, por eso es el título Pero no por la cabeza que la gente piensa Oye, el título, Estoy de pie con ganas de seguir Pues bueno, Estoy de pie con ganas de seguir Es el título de esta canción, que es de mi autoría Y se trata también de una separación Si quieres te canta un pedacito, dice Cántame un pedacito Dice Y hoy estoy de pie Porque aprendí a ignorarla A vivir sin las ganas que siempre le tuve A dormirme con otra en mi cama Y con esta voz y cosas tan bonitas ¿Por qué tanta canción de separación? ¿Quién te quiere separar de este hombre? Yo digo que todos nos pongamos un poquito más cerca Lo que pasa es que, bueno, tengo canciones bailables Tengo canciones románticas cantándole a la mujer Y tengo canciones también de separación Que son cosas que pasan Claro que es una pena Pero... Pero tiene que pasar Están ahí y le va a servir a muchísima gente Para salir hacia adelante Porque estoy de pie con ganas de seguir Así es Un fuerte aplauso para Malon ¡Es regresa! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se muevan que seguimos con más aquí en Descontro! ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!